Vamos a un comunicado, lo tenemos en la pantalla y lo tenemos precisamente para usted de acuerdo a las coordinaciones realizadas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y usuarios del aeropuerto internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partner Lab, informa, solo podrán ingresar al aeropuerto pasajeros y pasajeras mostrando el ticket del viaje, eso incluye el ingreso peatonal y vehicular. Para dejar pasajeros por acceso vehicular solo se permitirá el ingreso a los pasajeros acreditados y al conductor del vehículo. Para recoger pasajeros solo se permitirá el ingreso vehicular con el conductor del vehículo, no se permite acompañantes para el recojo. Y estas medidas de seguridad rigen desde las 2 de la tarde de hoy, jueves 15 de diciembre del presente año. Ante la coyuntura actual exhortamos a los pasajeros y pasajeras y a la comunidad aeroportuaria a colaborar con el cumplimiento de esta medida de seguridad y garantizar las operaciones que se puedan desarrollar de manera ordenada. Entonces hay algunas restricciones, hay algunas indicaciones que nos da conocer Lima Airport Partner en el Jorge Chávez. ¡Gracias!